Hola amigos de YouTube, en este video vengo a traerles un pack de iconos nuevos, son de Sailor Moon, el link de descarga estará en la descripción del video. Una vez descargado y extraído el archivo, les va a quedar esta carpeta que trae los iconos. La gran mayoría vienen en .ico y en .png, algunos no los pasé a .ico. Los iconos se los van a descargar de mi blog, los iconos están editados y recopilados por mí, no los he visto hasta ahora en ningún otro canal, por eso digo que son nuevos. Por favor, si los van a compartir, no editen los nombres de los iconos. Y bueno, esto ha sido todo y nos veremos próximamente en un nuevo video. Bye!